¡Añáseo, Jorobun! El día de hoy traigo un video para ustedes y es que Corea no se trata solamente de la música, la historia, la cultura o los destinos bonitos, sino que además es tecnología y Samsung es una de las empresas surcoreanas más reconocidas a nivel internacional. Hoy presentaron su nueva serie de celulares plegables y vamos a conocerlos aquí en México. Estamos lanzando Samsung Z Flip 4 y Fold 4. Estos son dos modelos que estamos lanzando en el momento. Estos son nuevos modelos. Estos son 4º edición de estos dispositivos de foldable. Estos dispositivos normalmente tienen muy buena productividad y son muy compatibles con otros productos como Microsoft y otros dispositivos. Estos son compatibles con las cosas inteligentes. Puedes disfrutar. Puedes utilizar también dibujos con penas, etc. Por favor, disfruten nuestros nuevos foldables. Gracias. ¡Galaxy Z Fold 4! Con un super procesador Snapdragon 8 Plus generación 1, 12 GB de RAM y con diferentes capacidades de almacenamiento que llegan hasta 1 TB. O sea, podemos tener fotos de la familia de los nichis y del trabajo. Todo en uno. Además de muchísimas aplicaciones podemos estarlo trabajando. Me encanta que la pantalla, una vez que la desplegamos totalmente, alcanza poco más de las 14 pulgadas. Y la pantalla externa es de 6.2 pulgadas, por lo que es muy fácil poder cargarlo. Tiene una super batería de 4400 mAh con carga rápida de 25 watts. O sea, no nos tenemos que estresar tanto. Y una triple cámara en donde la principal tiene 50 megapíxeles. Fotos bonitas en tu smartphone plegable. Hablemos del Galaxy Z Flip 4. Un smartphone bastante práctico, pequeñito para llevarlo a donde tú quieras. Y que además anuncia BTS. Con procesador Snapdragon 8 Plus generación 1, 8 GB de RAM y almacenamiento de hasta 512 GB. O sea, podemos guardar todo lo que grabamos y siempre va a haber un poco de espacio. Una cámara dual, ambos objetivos de 12 megapíxeles. Uno es ultra gran angular y el otro es el principal con estabilización óptica. ¡Wiii! Vídeos bonitos. 10 megapíxeles en la cámara frontal para unas super selfies. Y 3,700 mAh con carga rápida de 25 watts. O sea, batería, la mayor parte del día. Pero ahora escuchemos al lector de Samsung decirnos unas palabras. 요즘, cabal吗? Prado del Samsung Pues no la tar! La女bac falsло también en tu parte del PowerPoint. Elantería para un gráfico comercial sobre el irlante de former CFSD. Questa de DSM r 18. Elantería de FLED de tasks luego delantería la lanciailla de este site. �, EPC que también elером FLED de Advisory Group. Lyn ذ Complete la r Ü cleaning de solución másしい herramientas. 다른 제품들하고 많이 서로 파일 공유나 이런 것들 쉽게 할 수 있으니까 많이 사용하시길 바랍니다. 감사합니다. Buenos días. Estamos lanzando dos modelos Samsung Foldables Z Flip 4 y Fold 4 Estos modelos son nuevos 4ta edición de Foldable Tenemos mejorado un montón de cosas especialmente productividad Puede hacer multitasking y también es compatible con otros productos Microsoft y de productos Samsung que tienen compatible con SmartThings Por favor disfruten Gracias